Bueno, esto es simplemente una pantalla que si... bueno, acá tenemos un cañón, ¿no? Voy a estar dibujando ahí una imagen como de pantalla, ¿no? El láser funciona como lo que viene siendo el mouse, es un simple láser, pero es todo es de láser, ¿no? Y bueno, el chiste de esta actividad es plasma tus ideas, pero ¿cómo podemos hacer...? ¿Qué es lo que harías tú para ayudar a los demás, no? Entonces el chiste de esto es, ok, les preguntamos a las personas, tienen que tratar de plasmar esta actividad por medio de este láser grafiti que nos escondeamos. Sí, pues te das cuenta, las rayas también no son completamente rectas, sino que tienen una forma como de grafiti. Entonces lo que hacemos aquí es grafitear la pared de una parte de la cultura con un sentido de, oye, dinos cuál es el día, ¿no? Para ayudar a los demás. Eso es lo que queremos hacer. Y bueno, la actividad de Estrella Roja y lo que queremos dejar es que la gente se desvierta como niño, acá pintando la pared y todo. ¿Cómo identificarías las ideas de Estrella Roja para poder transportar a la población de una forma más segura? ¿Cómo identificas las ideas? Las ideas. ¿Cuál es el concepto de Estrella Roja de transporte? Pues mira, nosotros en Estrella Roja siempre tratamos también de dar nuestro mejor servicio a la gente, obviamente, y aquí también igual siempre le damos un sentido a las cosas. Siempre estamos buscando apoyar a la sociedad, tenemos una contribución con ellos, ¿no? Apoyamos asociaciones con causa. Bueno, todo el tiempo estamos en esa situación. Obviamente, pues esta actividad también para nosotros estar en la ciudad de la ciudad es eso, ¿no? Estar contribuyendo con nuestro granito de arena a este gran proyecto. Entonces nosotros queremos hacer algo como divertido, que tenga un significado, un valor para aquí, para la gente. Gracias. 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 Gracias.